Bienvenido una vez más estimado estudiante, a la hora de trabajar en un proyecto 3C tendrás que prestar atención en cuanto al rendimiento y sobre las limitaciones que presentará un proyecto 3C en particular. Lo bueno de todo que Godot sigue una filosofía de rendimiento equilibrada. Equilibrio en cuanto al rendimiento. En el mundo del rendimiento siempre hay compensaciones que consisten en la velocidad de negociación por usabilidad y flexibilidad. Algunos ejemplos prácticos son los siguientes. Renderizar objetos de manera eficiente en grandes cantidades es fácil, pero cuando se debe renderizar una escena grande puede volverse ineficiente. Para resolver esto, se debe agregar el cálculo de visibilidad al renderizado. Esto hace que el renderizado sea menos efectivo, pero al mismo tiempo se representan menos objetos, por lo que la eficiencia en general mejora. La configuración de las propiedades de cada material para cada objeto que necesita renderizarse también es lenta. Para resolver esto, los objetos se ordenan por material para reducir los costos, pero al mismo tiempo el ordenamiento tiene un cierto costo. En lo que respecta a la física 3D ocurre una situación similar. Los mejores algoritmos para manejar grandes cantidades de objetos físicos, como SAP, son lentos en la inserción y extracción de objetos al igual que cuando se aplica ROIDcast. En cambio, los algoritmos que permiten una inserción y extracción más rápida, así como para aplicar ROIDcasting, no podrán manejar tantos objetos activos. Y se podrían comentar más ejemplos. Los motores de videojuegos se esfuerzan por ser de uso general, por lo que los algoritmos equilibrados suelen elegirse. Ya que los algoritmos que pueden ser rápidos para algunas situaciones serán lentos en otras situaciones, o algoritmos que son rápidos pero hacen que la usabilidad sea más difícil. Godot no es una excepción, y aunque está diseñado para tener backings intercambiables por diferentes algoritmos, los predeterminados, o más bien los únicos que están allí por ahora, priorizan el equilibrio y la flexibilidad sobre el rendimiento. Teniendo esto claro, el objetivo de esta clase es explicar sobre cómo se podría obtener el máximo rendimiento haciendo uso de este motor. Renderizado. El renderizado 3D es una de las áreas más difíciles a la hora de obtener rendimiento. Es por esa razón que se presentan algunos consejos que debes tener en cuenta cuando estás desarrollando un proyecto 3D. Reutilizar shaders y materiales. El renderizador de Godot es un poco diferente si se compara con los demás motores de videojuegos. Está diseñado para minimizar los cambios de estado de la GPU tanto como sea posible. La clase Space to Material hace un buen trabajo al reutilizar materiales que necesitan shaders similares. Pero si se usan shaders personalizados, asegúrese de reutilizarlos tanto como sea posible. Las prioridades de Godot son de la siguiente forma. Reutilización de materiales. Cuantos menos materiales diferentes existan en la escena, más rápido será el renderizado. Si una escena tiene una gran cantidad de objetos, en cientos o miles, intente reutilizar los materiales o en el peor de los casos, utilice uno o varios atlas. Reutilización de shaders. Si los materiales no se pueden reutilizar, al menos intente reutilizar shaders. O Spatial Materials, con diferentes parámetros, pero con la misma configuración. Si una escena tiene, por ejemplo, 20.000 objetos con 20.000 materiales diferentes cada uno, el renderizado será lento. Si la misma escena tiene 20.000 objetos, pero solo usa 100 materiales, el renderizado será increíblemente rápido. Costo de píxeles versus costo de vértices. Quizás en alguna parte habrás escuchado la siguiente frase. Cuanto menor sea el número de polígonos que tenga un modelo, más rápido se renderizará. Esto es realmente relativo, y depende de muchos factores. Para los dispositivos, PC y consolas modernas, el costo de vértices es bajo. Las GPU en un principio solo podían renderizar triángulos, por lo que todos los vértices tenían que ser tratados de la siguiente manera. Tenían que ser transformados por la CPU, incluido el recorte. Tenían que enviarse a la memoria de la GPU desde la RAM principal. Hoy en día, todo eso se maneja dentro de la GPU, por lo que el rendimiento es extremadamente alto. Algunos artistas 3D tienen una perspectiva algo errónea en relación al rendimiento, en lo que respecta al conteo de polígonos. Ya que los programas de diseño 3D, como pueden ser Plano Maya, necesitan mantener la geometría en la memoria de la CPU, para así poder reeditarla. Reduciendo de esta manera el rendimiento real. La verdad es que un modelo renderizado por un motor 3D es mucho más óptimo, si se compara con estos programas de diseño 3D. Para el caso de los dispositivos móviles, la historia es diferente. Las GPU destinadas para PC y consolas se comportan como verdaderos monstruos de fuerza fruta. Estas GPU extraen tanta electricidad de la que necesitan a través de la red eléctrica. En cambio, las GPU diseñadas para los dispositivos móviles están limitadas a una batería pequeña, por lo que deben ser mucho más eficientes. Las GPU móviles intentan evitar el overdraw. El overdraw se refiere a cuando se está renderizando el mismo píxel a la pantalla más de una vez, como podría suceder con respecto a los cálculos de iluminación. Imagina una ciudad con varios edificios. Las GPU no saben qué es lo que será visible, tampoco lo que estará oculto. Las GPU terminan sabiendo una vez que completa el proceso de renderizado. Podría suceder lo siguiente. Se dibuja una casa y luego otra casa frente a ella. Para esta situación, el renderizado ocurre dos veces para el mismo píxel. Las GPU destinadas para PC normalmente no se preocupan mucho de este problema y simplemente optan por lanzar más procesadores de píxeles al hardware para aumentar el rendimiento, pero esto también aumenta el consumo de energía. En dispositivos móviles, extraer más potencia no es una opción, por lo que se utiliza una técnica llamada representación basada en mosaicos, tile-based rendering. Por otro lado, casi todos los equipos móviles utilizan una variante de la misma, que divide la pantalla en una cuadrícula. Cada celda mantiene una lista con respecto al número de triángulos dibujados y los ordena por profundidad para minimizar el over the draw. Esta técnica mejora el rendimiento y reduce el consumo de energía, pero afecta al rendimiento de los vértices. Como resultado, se estarían procesando menos vértices y triángulos para dibujar. En general, esto no es tan malo, pero hay una cosa a tener en cuenta. Se debe evitar tener objetos pequeños con mucha geometría dentro de una pequeña porción de pantalla, ya que esto obligaría a las GPU móviles a poner mucha atención en una celda de pantalla, disminuyendo considerablemente el rendimiento, ya que todas las otras celdas deben esperar a que se complete ese proceso para así mostrar el fotograma. En relación a los dispositivos móviles, no debería de preocuparse por el conteo de vértices, pero sí usted tiene que evitar la concentración de vértices en pequeñas partes de la pantalla. Si, por ejemplo, un personaje, un NPC o un vehículo, etc., está muy lejos por lo que se ve pequeño, se recomendaría utilizar un modelo de menor nivel de detalle en su lugar. Una situación adicional en la que debe considerar el costo de vértices son aquellos objetos que tienen un procesamiento adicional por vértices, como lo son Scanning, Skeletal Unmation, Morph, Shape Keys, Vertex Led Objects, común en dispositivos móviles. Compresión de textura. Godot ofrece comprimir texturas de modelos 3D al momento que se importan. Compresión VRAM. Esta compresión de RAM de video no es tan eficiente en relación al tamaño, si se compara con los formatos PNG o JPG, una vez que se almacena, pero aumenta enormemente el rendimiento al dibujar. Esto se debe a que el objetivo principal de la compresión de textura es la reducción del ancho de banda entre la memoria y la GPU. En 3D, las formas de los objetos dependen más de la geometría que de la textura, por lo que la compresión generalmente no se nota. En 2D, la compresión depende más de las formas dentro de las texturas, por lo que los artefactos resultantes de la compresión 2D son más notables. Como advertencia, la mayoría de los dispositivos móviles no se admite la compresión de texturas, para el caso de texturas que tengan transparencia, es decir, solo es posible para texturas opacas. Objetos transparentes Como se mencionó anteriormente, Godot clasifica los objetos por material, al igual que por shader, para así mejorar el rendimiento. Sin embargo, esto no se puede hacer en objetos transparentes. Los objetos transparentes son renderizados de atrás hacia adelante, para hacer una mezcla con lo que está detrás. En resumen, intenta utilizar pocos objetos transparentes. Si un objeto tiene una pequeña sección con transparencia, intenta hacer que esa sección sea un material separado. Nivel de detalle Nivel de detalle Como también se mencionó anteriormente, el uso de objetos con menos vértices puede mejorar el rendimiento en algunas situaciones. Godot tiene un sistema simple para cambiar el nivel de detalle. Los objetos basados en Geometry Instance tienen un rango de visibilidad que se puede definir. Tener varios objetos Geometry Instance en diferentes rangos funciona como Level of Detail. Usar Instance Multi-Match Si hay que dibujar varios objetos idénticos en el mismo lugar o cerca, intente usar Multi-Match. Multi-Match permite dibujar docenas de miles de objetos a un costo de rendimiento muy bajo, lo que lo hace ideal para dibujar bandadas, césped, partículas, etc. Bec Lighting Las luces pequeñas generalmente no son un problema de rendimiento. Las sombras podrían ser un poco más, en general. Si varias luces necesitan afectar una escena, lo ideal sería aplicar un Bec, es decir, hornear. Esto es conocido como Bec Lighting Maps. Aplicar Bec también otorga otro beneficio, ya que podría mejorar la calidad de la escena al agregar rebotes de luz indirecta. Si su proyecto está enfocado para dispositivos móviles, se recomienda hornear hasta obtener la textura, ya que este método es aún más rápido. La clase ha llegado a su fin. Gracias por tu atención, estimado estudiante. Se despide. Subinstructor, CR Subtitulado por Jnkoil